Qué listos. Aunque tengo una cazada aquí que no lo hunde. Sí. Pero guapita. Come hijo o come, mi niño. ¿Y cuántos años trayendo la comida aquí? 24 años o 25. ¿24 años trayendo la comida aquí al campo grande de Valladolid? No, aquí. Hemos de comer hasta 70. ¿70 gatos? Sí. ¿Dónde? En la cazada de Valladolid. Ah, por la zona de Valladolid. Hola. Hola. ¿A pesar de la nevada usted trae la comidita? ¿Y a quién le trae la comidita? A uno blanco que ha salido que estaba inocido. Ah, un gato que se ha asustado al... A ver, vivillo, vivillo. A ver, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un poquillo de aquí? La cazada. Ah, ¿se la pone ahí dentro? Claro. Pues muy bien. Mira, hoy no lo ha salido esto. ¿Por el frío, a lo mejor? Sí, porque está bueno. Y está congelado, ¿verdad? Sí, está al lado. ¿A otro lado? Sí, está al lado. Sí, pero está así. Pero ahí se sube arriba y sube. Es que es horroroso esto. Pues le traes bien, ¿eh? Sí. ¿Es solamente un gatito? Sol. Es que debe de que otro, que debe de venir a comer ahí. Sí. Esto es lo que más le gusta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es? Este es aguja en aceite o bonito. Ah. Ajá. Yo se lo he visto. Oja voy yo. Mira, mira, cómo lo vete. ¿Qué hizo? Así mejor, yo creo. Sí. Le dijo ver. Espera. Está ocupado para cerrar el campo grande. Claro. Si no, lo hacía usted por dentro. Claro, claro. Tiro, tiro así. Tiro a ver. Tiro a ver. Así. Pero bueno, ¿qué pasa? Es que no puedo pasar el... ¿Eh? Espera a ver. Me está frenando el plástico. Más arriba, más arriba. Más arriba. Espera que el resto lo está. Más arriba. Sube a la bandeja más arriba. Por eso. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí ha quedado. Claro, y no ha podido entrar. Sí, claro. ¿Por qué? La bandeja está nuevamente, aunque sea esto. Lo quedo hasta para que pueda entrar él. Ajá. Así puede entrar él. Sí. Toma, hijo, entra ahí. Ahora voy a ponerlo en seco. Está. Le ve usted. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Ah, mírale. Es blanco y negro. Es trastilloso. Sí. Qué bonito. Hola. Y sale. Es trastilloso. Carillo, hijo. Pues no me extraña. No me extraña a mí. Podría asustarse. No se asusta de mí. Sí. Ahí está. No se asusta. Sí, sí, sí. No se asusta. No se asusta. No se asusta. Y esto, ¿eh? Cuánto va. Se pone bienso, además, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo ves? Más para arriba, suba la bandeja más para arriba Que la frena si no el plástico Ahí El plástico lo he traído para acá Sí, sí que el gato tiene acceso a la comida No le tapa, no Además los gatos son más listos Los animales nos dan diez vueltas Y aquí está listo Qué listos Aunque tengo una cachada aquí que no lo hunde Sí Sí, lo voy a quitar Come hijo, come mi niño ¿Y cuántos años trayendo la comida aquí? 24 años, subesquí 24 años trayendo la comida aquí al campo grande de Valladolid Son aquí Esos de cubren hasta 70 ¿70 gatos? Sí ¿Dónde? Sí En la catedral Ah, por la zona de la catedral también hay gatos Ahí hay preciosidad Ah, sí 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 Con muchos hijos Ahora ya no, ahora los otros están malas y eso Sí Y me lo hacen chillito Ah, bueno Pero los animales no se quedan sin su alimento Dale Aquí está Qué tremendo Qué tremendo Mis, mis, mis Come hijo, come Vete a comer vidillo Come Qué tremendo Si es que te lo doy aquí hijo No, él, él No, déjeselo dentro Que si no se la llena de nieve y se cangela antes Sí Vete a comer allí hijo Vete a comer allí Qué tremendo No, 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 no Eso también se lo mete dentro para que no se le hiela, ¿verdad? No, no, este se lo pongo aquí Ah, sí, pero ahí se le hiela, ¿no? Sí Y entonces se lo cae encima de él Ah, ya Y yo sé, pues Así Pues muy bien Voy a echar a ver esto aquí Trae pan también Eso es para los patos Para las aves Sí Ah, o los patos Los patos, los cifres y todo Ajá Pero no No están aquí Eso no se como hacen si algo les tienen bien Claro Muy bien, pues Un placer Lo mismo, hija Nada Gracias, ¿eh? Hasta luego Adiós Adiós